Lo importante es que tenemos los módulos aquí en Saltillo de doble turno, el de Céula Reforma, el de Soriano San Isidro, y en este mes estamos incluyendo el módulo del Distrito 7, que está de 8 a 5 de la tarde. Extendimos el horario, era de 8 a 3, lo extendimos dos horas para que tengan oportunidad los llanos de acudir. Y déjame decirte que en los últimos días han estado los módulos con mucha afluencia. Esperemos que siga de esta forma hasta el 31 de enero y concluir aproximadamente arriba de 150 mil trámites en lo que es la campaña de actualización. ¿En el horario de los módulos? En el caso del módulo de Soriana San Isidro, que te mencionan, de 8 a 8, el que está en Allende, en frente de un restaurante Cabrito, ahí por Alesio Robles y Allende, está de 8 a 5 de la tarde. Y el módulo que se encuentra ahorita instalado en Soriana Minas Sierra, pues está de 9 a 4 de la tarde. Entonces, de tal forma, va a ser la reforma de 8 a 8. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.